Al Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas, el Gobierno del Estado no los consideró para presentarles el proyecto de remodelación de Plaza de Armas, dio a conocer el presidente del organismo José Marco Esparza Gutiérrez. El líder de los ingenieros expuso que desconocen completamente el proyecto, motivo por el cual no ha sido posible que emitan alguna opinión respecto de este tema. Enfatizó que la participación de este organismo en obras de esta magnitud es muy importante porque la Ley de Servicio Civil en el artículo 59 establece que todos los colegiados tienen la obligación de servir a la comunidad y al gobierno en sus tres niveles para la cuestión de estudios y proyectos. Agregó que como colegiados tienen ese carácter de actuar, pero como colegiados no nos han dejado participar de la manera en que estamos obligados porque no nos han tomado en cuenta. No tenemos invitación a participar en este tipo de opiniones en cuanto a los proyectos. Esparza Gutiérrez aclaró que como colegiados no están en contra de lo que proponga el gobernador o el presidente municipal. Insistió que tienen la obligación de conocer el proyecto y emitir una opinión como expertos en ingeniería. Es lo que pedimos al gobierno que nos den la oportunidad de emitir una opinión al respecto de estos temas. Respecto a la constructora Taller Habitat que ejecuta la obra, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles dijo desconocer la experiencia que cuenta, incluso afirmó textualmente, no la conozco ni de su currículo ni nada. Advirtió que la experiencia para ejecutar obras como la remodelación de plaza de armas es elemental. Por eso pedimos participar en cualquier proyecto porque no puedo hacer una base a la luna si no tengo experiencia. Añadió que además en la experiencia de la empresa a cargo debe considerarse que en este tipo de proyectos no se trata solo de la arquitectura del lugar. Hablamos de la mecánica de suelos y de tener el criterio de las afectaciones que tendrá el contexto de esta obra, explicó. Esto porque se tendrá que depositar un gran volumen de material para rellenar la plaza y se debe considerar como está estructurada la catedral o palacio de gobierno. Para ello es necesario un estudio amplio de ingeniería y determinar qué hay por debajo de la plancha. De igual manera debe considerarse el volumen con el que se va a rellenar la plancha, el número de personas que van a asistir a un evento masivo, así como la vibración viva que tendrá la plancha con los espectáculos. Eso va a afectar las estructuras adyacentes, entonces se tiene que hacer un estudio muy completo. No tenemos que ver si está bonito o está feo, sino el contexto en el que se realiza la obra. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.